En la pregunta número 50 vamos a completar de la siguiente manera. Las bacterias provocan inquietud, se les asocia a enfermedades, conector causal. Solo algunas causan infecciones, conector adversativo. La mayoría son inocuas, conector causal que entiende básicamente la información de que por qué razón algunas bacterias causan infecciones. Básicamente porque la mayoría de ellas no causan ningún tipo de enfermedad. Respuesta para la pregunta número 50 sería la letra D, ya que, no obstante, por qué.